Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Nintendo ha puesto en marcha un nuevo evento Wi-Fi relacionado con el mes de Halloween que se avecina para este mes de octubre y también habrá un torneo de Halloween, un torneo Wi-Fi que también se anunció y que entre el evento este Wi-Fi y el torneo Wi-Fi también pues tienen relación y bien, desde hoy hasta el día 31 de octubre podéis descargar este Pumpacump el tamaño está grande, que será, ya sabéis que los Pumpacump tienen tamaño pero este será más grande de lo normal y le podéis descargar mediante regalo misterioso en tus versiones de Pokémon X y Pokémon Y y en el cual pues al recibirle estará a nivel 50 tendrá un objeto que será casco dentado y tendrá una habilidad que es peculiar o que no suelen tener estos Pumpacump que es la habilidad de insomnio y llevará los ataques Halloween, Impressionar, Carasusto y Sombramil y bien, si le quieres evolucionar a Gore-Gage, que es el tamaño de la calabaza que es de su evolución y que evoluciona al ser intercambiado por otra persona pues le podéis evolucionar y tenéis un Gore-Gage extra grande y nada más, aquí llega todo, un saludo y hasta luego